de la ciudad de Puebla. Lo nuestro es el fútbol y este arranca en la ciudad de Puebla. Bienvenidos, bienvenidas a la previa presentada por Metro by T-Mobile, patrocinador oficial de la Liga MX. El día de hoy doble cartelera para que disfruten junto a nosotros de una cena, de una botana o de lo que usted quiera porque se vienen dos muy buenos partidos, quizás de tres, de cuatro, no tan protagonistas en el torneo, pero que nos pueden regalar.